Actor, escritor, dibujante, Gerardo Calero es arte puro, desde niño supo que quería hacer en la vida. Tiene una enfermedad que es más común de lo que parece, esta no la descubrió sino hasta que ya estaba en la universidad. Ajá, pero el cura dijo en la salud y en la enfermedad mía. Completamente de acuerdo, Brunito, hasta que la muerte la separe, Aníbal. Al marido lo tiene que acompañar la mujer en todas las circunstancias de la vida, esa es tu obligación como esposa mía. Ex esposo de la también actriz Vicky Hernández y padre del actorazo Juan Sebastián Calero. Si quieres conocer acerca de la vida de este actor, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Con su sueldo o la cárcel. Mira, ¿tú quién carajo te crees para venir a darnos órdenes a nosotros? ¿Quién carajo? ¿No? ¿Quién carajo? Gerardo Calero es como dicen por ahí, mucho actor. Es uno de los grandes intérpretes de Colombia, un referente de la actuación nacional. Un hombre que tiene habilidades únicas en los escenarios y sets de grabación. Su papá fue un hombre muy importante en la vida de Gerardo. Un excelente lector, inteligente, sabio, muy buen conversador y contador de historias. Era hijo de un hacendado de buga en el Valle del Cauca. El abuelo paterno del actor sembraba algodón y fue tan buen papá que no le enseñó a sus hijos a trabajar. Cuando él murió, su papá Crisanto quiso seguir con esa empresa, pero quebró en menos de 5 años, por el mismo hecho de no saber qué hacer. Su mamá era un ser amoroso, muy inteligente, una mujer que siempre apoyó a sus hijos en las decisiones que tomaron. Cuando salieron del colegio y cada uno quiso hacer su carrera, no hubo interferencia sino apoyo. Cada cual hizo lo que quiso hacer, quizá por eso Gerardo no tuvo problemas. Pues en esa época era muy mal visto que tanto hombres como mujeres quisieran dedicarse a las artes escénicas. Pues eran primero una vergüenza para la familia, su buen nombre y porém de reputación quedaban por el suelo. Además de eso eran ofendidos y humillados las mujeres tenidas por rameras y sinvergüenzas. Y los hombres por homosexuales, borrachos y todos como drogadictos. Sin embargo, cuando él dijo voy a dedicarme a las artes, nadie le dijo nada. Gerardo Calero tiene un talento admirable, el de dibujar. Es un excelente dibujante, desde que era un niño tuvo la habilidad de hacerlo. Su padre compraba siempre el periódico del diario El País de Cali. Allí venían unos cómics que Gerardo siempre pasaba, no calcando como muchos, sino a pulso. Hacía a la perfección todos estos dibujos, aún hoy, aunque no está dedicado a esto si lo hace. Por esta razón, estudió artes plásticas en Bellas Artes, pero no se dedicó a esto, sino que cuando encontró el camino hacia la actuación, lo tomó sin mirar atrás. Una de sus maestras de actuación fue la talentosísima actriz Vicky Hernández, una mujer que tiene un recorrido profesional impresionante. Ha trabajado en cantidad de telenovelas, la mayoría de comedia, como Romeo y Buceta, Don Chinche, entre otras más. Ella, un poco mayor que él, su profesora, pero con el tiempo se convirtió en algo más, pues a él le gustó y estando en Ecuador, pero ya de actor a actriz, Gerardo Calero no dudó en picarle el ojo y ella cayó redondita. De este amor nació Juan Sebastián Calero, un excelente actor igual que sus padres, con una trayectoria que podríamos denominar antagónica, pues por sus pacciones siempre le vemos en estos papeles que interpreta a la perfección. Lamentablemente, el matrimonio de Vicky Hernández y Gerardo Calero no duró mucho. Siempre ha sido un hombre serio, íntegro, callado y muy tímido. Eso sí, es algo que le ha jugado en contra muchas veces. Dice que aunque a veces los televidentes creamos que porque son actores ya no tienen problemas con la timidez, es mentira, pues él es uno de los que la sufre. Uno de sus personajes más famosos de las últimas dos décadas es sin duda el de Bruno Conrado, un político corrupto que decía ser rico, pero lo que tenía era robado de la alcaldía de Barranquilla, en la que estuvo por un periodo, y la otra parte era la de su esposa, la que escondía porque tenía problemas mentales. Padre del también antagonista Aníbal Conrado, el hombre honrado, quien también tiene un periodo de alcaldía en la que hay crisis por doquier y terminan juntos tras las rijas. Algo que tal vez no sabías es que Gerardo Calero tiene un grado de daltonismo. Esto se tardó en descubrirlo muchos años, pues cuando estaba en Bellas Artes, tenía una camisa azul que adoraba, la usaba muchísimo, y en cierta salida de campo, sus compañeros empezaron a decirle, ¿y ese morado quién se lo hizo? Él no entendía por qué le decían esto, hasta que le dijeron que era por su camisa morada. Resulta que ese era el verdadero color, y él siempre la había visto azul. Allí se enteró de esta extraña condición, que según elconfidencial.com, 350 millones de personas en el mundo tienen daltonismo, y un 90% de la comunicación se basa en el color. Lleva casi 30 años casado con la señora Carlota Gutiérrez, una mujer maravillosa que llegó a su vida años después de divorciarse de Vicky Hernández. Algo curioso es que al igual que varios famosos, ellos duermen en camas separadas. Gerardo dice que ese es el secreto para un matrimonio duradero. El actor, quien ha participado en diferentes producciones como Chepe Fortuna, El cartel de los sapos, La venganza de Analia, La nocturna 2, La ley del corazón y Sin seno si hay paraíso 2, hoy día sigue vigente, demostrando como siempre, el gran talento con el que vino al mundo. ¿Y tú en qué telenovela lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.